ahora no derretir las luces del estudio eso te iba a decir ¿te pasó lo mismo? ¿se derretieron las luces? tuve que llamar al electricista generó un cortocircuito claro, una cosa de loco y eso que ahí estuvo tranquila no porque cante mal, sino porque la potencia que tiene el bozarrón que tiene hola Floppa, ahí te vemos ¿qué haces Floppa? bien, bueno resulta que finalmente no estoy en el teatro porque bueno, están un poquito demoradas las cosas así que estoy esperando que nada mientras estoy haciendo cosas en casa organizando otras cuestiones que necesitamos para esta noche así que bueno ahí estamos en preparativos Floppa, ¿cómo es la previa de un recital? ¿te agarra adrenalina? ¿la noche entera no dormís? ¿te empieza el cosquilleo? ¿querés llegar ya al lugar? yo creo que quizás antes me pasaba un poco esto más de la adrenalina ahora lo que me pasa es un poco de querer abarcar muchas cosas y bueno, se llega un poco cansado entonces la verdad que traté de descansar ayer estoy tratando de descansar hoy también de estar tranquila este concierto requiere de bueno, de la participación de mucha gente entonces bueno es eso, ¿no? es una seguidilla de tareas y bueno, esperar que alguien haga su parte y después seguir enlazando las otras y demás, ¿no? claro así que hoy con eso digamos, bueno comunicándonos a ver y a su vez, bueno tratando de ahorrar energía siempre, ¿no? si por ahí yo no necesitan que yo que yo esté en los lugares de pronto yo tratar de de no hacerlo y tratar de estar descansando en casa para rendir lo mejor posible ¿cómo te aguantas? porque debe ser bastante difícil eso de decir, no, no voy a ir bueno, ahora tenés un equipo también no, es que uno, digamos necesariamente tiene que tener un equipo en el que confíe, ¿no? claro entonces y de verdad, digamos bueno, en este caso yo siento la diferencia de ser solista y de no ser un grupo, ¿no? entonces yo estoy cubriendo todas las notas yo estoy cubriendo todas las cuestiones en general de todas las cosas que hay que hacer y eso también denota como un cansancio humano, ¿no? sí, claro o sea, me viene un cansancio natural, ¿no? entonces yo llegué a un momento en el que necesito confiar y necesito que que el resto del equipo haga las otras patas y yo ir a hacer lo que tengo que hacer que es ir a cantar, ¿no? Flopa ¿cómo llegaste al jazz? porque no es un género que tenga tantos adeptos en cuanto a la interpretación, ¿no? no son muchas las cantantes los cantantes de jazz en la actualidad bueno, más que nada porque estamos en un vivimos en un país de habla hispana también claro eso es claro creo que la primer barrera la primer barrera es esa, ¿no? claro sí, tal cual en realidad en mí surgió de una manera muy natural yo estudié inglés desde muy chiquita y a mí me gustan las lenguas digamos estudié otros idiomas también y demás y bueno me gustó siempre la música claramente yo empecé tocando rock porque también me gustaba mucho el rock nacional tenía mi primera banda fue de rock con amigos pero de pronto bueno a mí siempre me me gustaron como los costados así jazzísticos de las cosas era muy fanática de los Beatles por ejemplo y a mí siempre me gustó cómo componía cómo compone Paul McCartney y de pronto Paul tiene siempre tuvo un costado como más jazzístico como más crucero y después empecé a escuchar por ahí las cosas más comerciales de esa familia empecé a escuchar Soul empecé a escuchar Aretha Franklin después Ray Charles Ray Charles también como coqueteó mucho con el jazz digamos y Ray Charles era como un híbrido en el buen sentido digo hacía como muchísima fusión y bueno tuvo como ahí su raíz al gospel al blues y etc y bueno como arrancando por esos artistas que me gustaron mucho después empecé a escuchar la Fitzgerald y después me empezaron a acabar a la atención cosas que tienen que ver con el jazz y de pronto me empezaron a llamar para tocar jazz las personas que tocaban jazz en Paraná Sergio Skaki el Flaco Vigiano entonces empecé a adentrarme en ese repertorio que ellos querían tocar y de pronto vi que me gustaba mucho y bueno cuando me fui a estudiar a Buenos Aires hace como 10 años ya estudié con Roxana Mez que es una referente así de jazz en Argentina de la fusión y ahí ya empecé a estudiar también con otras personas que tenían que ver con el género y me empecé a meter y bueno y se empezaron a dar cosas empecé a estudiar con gente de afuera que venía al país también y bueno y después me dieron ganas de irme a mí a estudiar afuera para ver cómo era fue todo un fin muy natural el jazz tiene mucho de improvisación sí claro 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 sí sí ¿por qué? la esencia sí sí en realidad porque yo creo que una de las premisas del jazz es juntarse a compartir la música ¿no? entonces es una música que un género perdón que se estudia por ahí bastante en solitario y por ahí se ensaya menos inclusive como para juntarnos a compartir el lenguaje juntarnos a improvisar ¿no? entonces ahí es que se dan esas jams de jazz y esos momentos para compartir y bueno la improvisación también se estudia tiene como sus reglas sus objetivos y y bueno y eso es parte del del camino del estudio de solitario ¿no? Flopá ¿cómo eligieron el repertorio de hoy? porque estamos hablando de canciones temas film de 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 películas de films bueno en realidad a principio del siglo veinte digamos el jazz una parte del repertorio jazzístico comienza a nacer desde la comedia musical ¿no? todas las comedias las películas viejas de la comedia musical de Fred Astaire Ginger Rogers y todo eso tenían a las primeras versiones de los estándares de jazz que se iban a cantar en los treinta en los cuarenta en los cincuenta y que se siguen cantando hasta hoy bien entonces hay muchos estándares de jazz que ya forman parte de películas súper icónicas ¿no? El Mago de Oz Casa Blanca etcétera ¿no? entonces de pronto yo advirtiendo estas cuestiones después empecé a a buscar estándares y canciones de jazz que estuviesen en películas un poco más actuales claro ¿no? y bueno y obviamente claro porque en ese momento esas también eran más instrumentales claro no, no, no igual ya a partir del 20 del 30 ya era encantado ya era encantado sí, sí, sí el jazz es un poco también me acuerdo la que baila bajo la lluvia ¿no? que hace tap también bueno, eso eso Singing in the Rain y con Dean Martin por ejemplo claro, con Dean Martin entonces el jazz que surte instrumental fue otro digamos que fue estaba un poquito en la de las comunidades musicales pero también estaba afuera estaba en la escena de los bares y demás ¿no? entonces bueno cuando empezamos a buscar digo empezamos porque bueno con Juan que es mi director escénico con Bruno que es el director el que hizo los arreglos de la música empezamos a buscar también canciones actuales bueno encontramos y a su vez yo quería meter en el concierto algunas canciones que no son jazzísticas que son pop así poperas o rockeras arregladas para octeto jazzístico y bueno y ese fue el desafío ¿no? ver cómo se adaptaban esas canciones y bueno ahí también estuvo como parte del trabajo así que podríamos decir que se van a encontrar con de todo que lindo flopa un poquito de todo y bueno yo creo que va a estar bueno que la vamos a pasar muy bien aquellos que quieren que quieran ir esta noche bueno nosotros estamos sorteando aquí y te agradecemos dos entradas para ir a ver el show ¿cómo pueden adquirir la entrada? ¿van ahí en puerta? ¿hay todavía disponibles? hay están volando ahí los mejores lugares de la platea pero quieren entrar todavía que el teatro es muy grande así que así que va a haber resto las entradas están en la botelletería del teatro y si no están en Passline online es una buena una buena oportunidad porque muchas veces te encontrás con gente que dice me gustaría ver jazz o te dicen che quiero ver tango cuando hay un espectáculo y por ahí no se enteran y bueno acá tenés la chance hoy jazz en el teatro espectacular ¿a qué hora arranca la función Flopa? la función arranca a las 21 horas el teatro es muy puntual así que 21 y 5 21 y 10 ya está sonando la música perfecto Flopa ¿puedo pedir algo? sí ¿qué vas a pedir? si se puede sin compromiso ¿podemos cerrar este contacto con un poquito de tu voz cantando a capela? ¿se puede? qué grueso iba a mencionar antes que estaría bueno que se sumen y que aprovechen porque por ahora va a ser la única función en Paraná no sabemos si vamos a volver así que bueno lo esperamos a ver ¿con qué puedo oír que no tengo nada acá? The moment I wake up before I put all my makeup I sing a little prayer for you while I'm calling right now and wandering wandering through the world Oh, now I'll sing a little prayer for you, forever and ever, I'm singing my heart and I will love you forever and ever, whenever we're part of you together, forever, and now we're going to speak to live without you, would only mean heartbreak for me. Wow. Como si hubiese estado coordinado esto, una canción hermosa tocaste, cantaste, digamos. En esta película de Julia Roberts está en la película, ¿no? Sí, la de la boda de mi mejor amiga, me encanta, es un momento impresionante. Re buena, que canta todo en la mesa así, y se miran, miradas cruzadas ahí de mar. Floppa, un gustazo como siempre, Genia. Gracias, buen show. Muchas gracias, buen día para todos, nos esperamos. Floppa Subdorf, invitando esta noche en primera persona a lo que es este espectáculo con canciones de película y jazz. Artista paranaense que la está rompiendo en Buenos Aires. Exactamente, así que la chance de ver una grosa nuestra aquí, en nuestra tierra. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!